¿Cuántos voluntarios o cuántos ejemplos se necesitan para ilustrar de manera exitosa cómo es el wokeismo en la práctica? Bueno, en esta ocasión tenemos cuatro que parecen ser más que suficientes para demostrar que el concepto de woke debió cambiar hace muchísimo tiempo. Algunos te harán reír, otros te harán sentir pena ajena, pero todos resumirán perfectamente qué es el movimiento woke en nuestros días. Recordemos que originalmente woke hacía referencia a estar conscientes de las injusticias sociales, especialmente las relacionadas con los ciudadanos afroamericanos. Vamos, woke es una palabra inglesa que significa despertó, así que es predecible que su uso cultural y sociopolítico haya surgido en los Estados Unidos, mismo Estados Unidos que los woke latino detestan y del cual copian todo. En fin, la hipotenusa. Y sí, es probable que hace 90 años, cuando empezó a usarse woke como un llamado al activismo sindical, haya tenido algo de sentido. Sin embargo, desde su nuevo uso en 2012 con relación a las protestas contra la policía estadounidense y su posterior amplificación para acabar que todos los temas sociales, podemos decir que esto se descontroló y el término woke perdió significado, seriedad y sentido. Y aunque aún hay millones de personas que se autodefieren con orgullo como woke, en líneas generales el uso de esa palabra se ha vuelto descriptivo de las peores y más vergonzosas conductas y en ocasiones su uso es incluso despectivo. Muchos dicen que woke en la actualidad solo describe a los hipócritas que se creen moralmente superiores y que quieren imponer sus ideas progresistas sobre el resto. Y otros agregan que woke hace referencia a que con tal de ver injusticias, se las inventan. Es decir, ven racismo, machismo y homofobia hasta en el aire acondicionado. Y no, esto no me lo he inventado, de verdad pasó. Pensando en esto último es que hoy traigo un grupo bastante selecto que he denominado los cuatro jinetes negros del apocalipsis racial woke. Y aunque son casos que podrían resultarte cómicos, irónicamente fueron elegidos por sus esfuerzos en permanecer serios. No lo lograron, pero lo intentaron, al menos. Número 1. El jinete de la dieta y el tiempo Britney Cooper es una teórica cultural, profesora titular de género en la Universidad de Rutgers, escritora, activista, investigadora del feminismo hip-hop e invitada en las charlas TED. Entre sus revolucionarios descubrimientos tenemos que los blancos están históricamente comprometidos con ser el villano de la película, que el tiempo es raro, existe y que la dieta es raro, existe. Su teoría sobre los blancos es que no confían en que la sociedad redistribuye el poder entre los diversos grupos de personas. También dice que están obsesionados con el poder y que la única solución, una solución sin filtros, es eliminarlos. Y que la razón por la que no lo hace ahora es que sería malo para su conciencia. A diferencia de otros progresistas y wow, la doctora cree en la existencia de una realidad espiritual y dice que los blancos son los villanos debido a su condición espiritual. La doctora también celebra que las tasas de natalidad de los blancos están bajando y que eso es algo que se tiene bastante merecido. Irónicamente, la doctora no se muda a un continente con civilizaciones espiritualmente más elevadas, sino que prefiere quedarse siendo una minoría oprimida rodeada de lo que para ella son espíritus insalvables. Y en defensa del occidente, debo decir que no hay otra civilización tan hospitalaria y abierta. Así que la doctora Cooper habla desde la comodidad de estar en la civilización que detesta. Sobre el tiempo, ella dice que hay un problema porque en Occidente los blancos no permiten que se llegue tarde a clases o al trabajo. La doctora cuenta que en sus comunidades afroamericanas tienen un chiste graciosísimo, muy gracioso, sí, sobre la perpetua tardanza a la iglesia o a los eventos familiares. Y va de que, para no ser como otros afroamericanos, llegan 30 minutos antes por culpa de la puntualidad blanca que les roba el tiempo. El tiempo es blanco. Los blancos son villanos y raro. Sistas. Ergo, el tiempo es un villano raro. Sista. Y finalmente, sobre la dieta, dice que las políticas de Donald Trump, siempre tiene que salir a relucir el hombre naranja, pueden causar el sobrepeso de las mujeres afroamericanas. Sí, en sus propias palabras, no pueden culparlas por cómo está su salud debido a que la culpa es de un conjunto de condiciones externas que ellas no crearon. Las creó Donald Trump. Claro, eso lo dijo cuando Trump estaba al mando. Así que supongo que Biden ya arregló eso. Y agrega que cuando ellas hacen exactamente las mismas dietas que las mujeres caucásicas, ellas pierden menos peso. Es decir, las dietas benefician a las mujeres blancas y por eso la dieta es racista. Curiosamente, los movimientos y teorías que apoya niegan que hayan diferencias entre africanos y europeos más allá de la pigmentación. Claramente, si no somos capaces de ver estos problemas tan reales, es que no estamos lo suficientemente despiertos o woke. Finjamos que todo es real para no quedar como fachas. Número 2. El jinete de los aliens y los depredadores. Tamari Quitosa es un profesor de sociología asociado a la Universidad de Brock y de vez en cuando escribe para The Conversation. Y justamente en un artículo de este medio, dice que estamos en una cultura de dominación y de demonización. Y que dos ejemplos de esto son las películas de Alien y las películas de Depredador. De hecho, el profesor parece sugerir que estas películas están relacionadas con el caso de George Floyd. Su principal crítica a las películas de Alien es que, según él, retrata a las mujeres afroamericanas como reproductoras fértiles e indestructibles cuya reproducción debe ser controlada por otros. Creo que su problema debería ser con Plant Parenthood, ya que dicho negocio fue creado teniendo en cuenta la reproducción de las personas afroamericanas. Sin embargo, el profesor no voltea ni un segundo hacia la industria eugenésica de Margaret Sanger. Es curioso cómo Quitosa ve y critica una demonización de la natalidad afroamericana en las películas de Alien. Lo digo porque la doctora Cooper, de hecho, demoniza abiertamente la natalidad europea, la natalidad blanca. Su principal crítica a Depredador es que estas películas retratan al varón afro como peligroso y sobrehumano, más rápidos, más ágiles, más fuertes y más resistentes. Supongo que se refiere a las elecciones europeas de atletismo y cómo, para asegurar la victoria, seleccionan atletas inmigrantes en lugar de atletas locales, con la excepción de Rusia, obviamente. El profesor también critica que la película El Depredador los representa como hombres muy viriles, grandes y con rastas. ¿La solución a este supuesto problema? Para empezar, él dice que la cultura blanca debe reconocer que siente miedo y deseo hacia ellos y que por eso los retrata así en estas películas. Luego dice que los blancos deben autodiagnosticarse una patología psicosec... ...sual. Número 3. El gimnete de la grasa. La doctora Sabrina Strange es una catedrática de estudios negros en la Universidad de California en Santa Bárbara. También es profesora de yoga certificada y escritora del libro temiendo al cuerpo negro los orígenes raciales de la fobia a la grasa. Su teoría es que la esbelteza es racista y no entiende por qué a las mujeres blancas les encanta estar delgadas. Ella señala a las mujeres evangélicas anglosajonas por cuidar sus cuerpos como un templo y por ejercer el dominio propio. Según la socióloga, las mujeres evangélicas comían poco para demostrar su superioridad racial. Y es que al parecer, Sabrina fue a visitar algunas colonias en África y notó que a su gente le encanta comer y tener relaciones. Esto en contraste con las mujeres anglosajonas, o con los anglosajones en general, que ejercen más el autocontrol racional. Entonces, cuando las mujeres afroamericanas quieren adoptar dietas anglosajonas, lo que sucede, según ella, es que no les va tan bien como las mujeres inglesas y, por tanto, relacionar el sobrepeso con los problemas de salud es racista. Dicho de otro modo, para ella el problema no es el exceso de peso o de grasa, sino los estándares de salud occidentales porque racismo. La doctora incluso sugiere que la ciencia médica miente al proponer que puede existir alguna relación causal entre la obesidad y algunas enfermedades. A propósito de esto, ella se considera una persona crítica y antisistema que básicamente está derrotando a la Matrix. Número 4. El jinete de las cicatrices heredadas. La doctora Joy DeCroix es una investigadora que llegó a trabajar en la Universidad Estatal de Portland y es autora del libro Síndrome del Escovo Postraumático. Su teoría aborda los impactos residuales del pasado en los afroamericanos del presente. En otras palabras, las experiencias de sus ancestros afectan las decisiones que estos ciudadanos toman el día de hoy. Esto al parecer no sucede con otros grupos cuyos ancestros también la pasaron mal y es una especie de don único de su estirpe. El diagnóstico que hace la doctora DeCroix incluye la baja autoestima, la desesperanza, una perspectiva autodestructiva, miedo a la alfabetización y básicamente cualquier cosa negativa que los integrantes del grupo hagan. En su página describe esto como una condición que existe como consecuencia de siglos de opresión. Cabe decir que todos estos viven prácticamente de andar diciendo que son oprimidos, porque efectivamente en Estados Unidos decir que eres oprimido te da muchos pero muchos puntos extras y estos cuatro jinetes saben cómo aprovecharlo. No es lo más ético, no es lo más moral, pero a ellos qué demonios les importa.